A Sollozo le apodaban el turco por dos razones. Porque había vivido en Turquía durante bastante tiempo, e incluso se supone que en aquel país tiene una esposa e hijos, y porque es muy rápido con el cuchillo, o al menos lo fue años atrás. En asuntos de negocios es también bastante competente. Y cosa importante es su propio jefe. Ha estado dos veces en la cárcel, una en Italia y la segunda en Estados Unidos. Las autoridades lo conocen como contrabandista de narcóticos, lo cual podría ser una ventaja para nosotros, significa que nunca podrá declarar, pues si se le considera el escalón más alto y aparte, esta es su historia. Su historial tiene una esposa americana y tres hijos, y es un buen padre de familia. Es un hombre dispuesto a todo, con tal de que los suyos no carezcan de nada. El don dio una chupada a su cigarro. ¿Qué opinas, Santino? Preguntó. Alguien sabía lo que iba a decir Sonny. Al hijo mayor del don, le disgustaba actuar por cuenta de otro. Aunque este otro fuera su propio padre, quería efectuar algo importante, pero siendo él, su propio jefe era lo que más deseaba. Sonny bebía un poco del whisky y respondió, Hay una gran cantidad de dinero en ese polvo blanco, pero puede resultar peligroso. A lo mejor el asunto terminaría con algunas condenas a 20 años de prisión. Pienso que lo más acertado sería que solo nos encargáramos de financiar la operación y de prestar la protección necesaria. Soy yo, soy los suyos, y que nos mantuviéramos al margen en todos los demás aspectos. Hagen dirigió a Sonny una mirada de aprobación. Había jugado bien sus cartas. Se había inclinado por lo más sencillo y evidente, además. Había expuesto con claridad su punto de vista. El don dio una vuelta, una nueva chupada a su cigarro. ¿Qué piensas tú del asunto, Tom? Hagen se dispuso a ser absolutamente honesto. Había llegado ya a la conclusión de que el don rechazaría la proposición de sollozo. Por otra parte, y eso era grave, Hagen estaba convencido de que esta era una de las pocas veces que el don no había meditado suficiente en el asunto determinado. En el caso de la propuesta de sollozo, sorveía lo inmediato. Adelante, Tom. Le añadió la voz del Tom. Ni siquiera un consigliere siciliano está siempre de acuerdo con su jefe. Ni siquiera un consigliere siciliano está siempre de acuerdo con su jefe. Los tres se echaron a reír. Y Hagen pasó a exponer su punto de vista. Creo que debería usted aceptar. Hay muchas razones que me llevan a pensar así. Y usted las sabe. Lo más importante es esta. Se puede ganar más dinero con los narcóticos que con cualquier otra actividad. Si nosotros no entramos en el asunto, otros lo harán. La familia Tataglia, por ejemplo. Las ganancias pueden ser fabulosas. Y les servirán para conseguir mayor poder policial y político. Su familia llegará a ser más fuerte que la nuestra. Con el tiempo, intentarán quitarnos lo que ahora tenemos. Es lo mismo que ocurre con las naciones. Si ellos se arman, tenemos que armarnos. Si su poder económico llega a ser mayor que el nuestro, automáticamente se convierten en una amenaza para nosotros. Ahora tenemos en juego. Y los sindicatos, que es lo mejor que en la actualidad se puede tener. Eso pienso que los narcóticos son el negocio del futuro. Y en mi opinión debemos entrar en el asunto. De lo contrario, nos arriesgamos a perderlo todo. No ahora desde luego. Pero sí dentro de 10 años. El don parecía haber quedado enormemente impresionado. Echó una bacanada de humo. Eso es lo más importante, por supuesto. Murmuró. Suspiró profundo. Se puso de pie y preguntó. ¿A qué hora tengo que ver ese infiel mañana? Estaré aquí a las 10 de la mañana. Contestó Hagen esperanzado. Quiero que los dos estéis aquí. Dijo el don. Se levantó y tomó a su hijo por el brazo. A ver si duermes un poco esta noche. Santino, no pareces tú mismo. Cuídate, muchacho. Y piensa que no siempre serás joven. Sonny, alentado por este signo de preocupación paterna, preguntó lo que Hagen no se había atrevido a preguntar. Dime, papá. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Cómo quieres que lo sepa hasta que Sollozo me haya hablado de porcentajes y de otros detalles? Respondió Don Corleone, sonriendo de más. Tengo que meditar cuidadosamente sobre las opiniones que se han expuesto aquí esta noche. Después de todo, no soy hombre que actúe a la ligera. Mientras salía de la habitación y como por casualidad del don, dijo a Hagen. Figura en tus notas que el turco vivía en la prostitución antes de la guerra. Lo mismo que la familia Tataglia hace ahora. Anótalo antes de que se te olvide. El tono de burla se advirtió en las palabras del don y su sonro Jara Hagen. Este había preferido no mencionar el tema, ya que nada tenía que ver. Con el asunto, además, tenía que ello influyera en la decisión del don, evidentemente. En cuestiones sexuales, Don Corleone era un verdadero puritano. Virgil Sollozo, alias el turco. Virgil Sollozo, alias el turco. Era un hombre corpulento, de mediana estatura y piel morena. Hubiese podido pasar perfectamente por un verdadero turco. Su nariz parecía una cimitarra. Y sus oscuros ojos tenían una mirada cruel. Además, poseía una impresionante dignidad. Sonico Corleone le saludó en la puerta y lo acompañó al despacho donde le esperaba Hagen el don. Hagen pensó que nunca había visto a un hombre de aspecto tan peligroso, excepción hecha de Luca Brasi. Hubo profusión de corteses, apretones de mano. Bueno, si el don me pregunta alguna vez si este hombre tiene lo que hay que tener, deberé responderle que sí. Pensó Hagen. Nunca había visto tanta fuerza en un hombre. Ni siquiera el don, de hecho, el don no parecía estar en su mejor momento. En su saludo se había mostrado como a cobardía, sin energías. En su saludo se había mostrado a cobardado, sin energías. Sollozo fue directo al asunto. Se trataba de narcóticos. Estaba todo previsto. Algunos plantadores turcos le habían prometido determinadas cantidades cada año. En Francia, él, sollozo, tenía un laboratorio bien protegido que transformaba la planta en morfina. Y en Sicilia tenía otro laboratorio. Absolutamente seguro también que transformaba la morfina en heroína. El contrabando entre ambos países era todo lo seguro en esas cuestiones, pueden ser. La entrada a Estados Unidos representaba una pérdida de 5%, dado que el FBI era incorruptible. Como ambos sabían, pero los beneficios serían enormes. Y el peligro, inexistente. ¿Por qué acude a mí entonces? Preguntó el don en tono cortés. ¿Qué he hecho para merecer su generosidad? El moreno rostro de sollozo permaneció impasible. Necesito dos millones de dólares en efectivo. Y lo que menos, y lo que es menos importante, necesito un colaborador que tenga amigos poderosos en los puestos clave. Algunos de mis hombres serán atrapados en el transcurso de los años, es inevitable. Pero ninguno de ellos estará fichado por la policía, eso lo prometo. Por ello lo lógico será que los jueces le impongan condenas leves. Necesito un amigo que pueda garantizarme que cuando mis hombres tengan problemas no van a pasar más de un año o dos entre las rejas. Si es así, seguro que no hablarán, pero si les condenan a 10 o 20 años, entonces quién sabe. En este mundo hay muchos hombres débiles, pueden hablar, pueden comprometer a los demás. La protección legal es importantísima, según me han dicho. Don Corleone tiene usted más jueces en el bolsillo que los pelos tiene un gato. Don Corleone no hizo demostración alguna de agradecimiento por el cumplido. ¿Qué porcentaje para mi familia? Se limitó a preguntar. Los ojos de sollozo brillaron con astucia. El 50% hizo una corta pausa y añadió, con voz que parecía una caricia. El primer año su parte ascendería a 3 o 4 millones de dólares. Luego sería mucho más. ¿Y qué porcentaje se llevará la familia a Tataglia? Preguntó el Don Corleone. Por primera vez, por primera sollozo, parecía nervioso. Recibirían algo de mi parte. Necesito un poco de ayuda de ellos. Así pues, dijo Don Corleone, voy a recibir el 50% solo por estar prestando mi ayuda financiera y protección legal. No tendré que preocuparme por las operaciones ni por nada. Eso, es eso lo que quiere usted decirme. Sollozo asintió con un gesto. Si usted considera que 2 millones de dólares en efectivo no es sino ayuda financiera, le felicito sinceramente. Don Corleone, he consentido en recibirle, le replicó con calma el don, solo por el respeto que me inspira la familia a Tataglia. Y porque he oído que es usted un hombre serio y digno de respeto. Aunque me veo obligado a decirle que no me siento obligado a explicar razones de mi negativa. Los beneficios en el asunto que usted me propone son enormes, pero también lo son los riesgos. Su operación, si lo tomamos parte en ella, podría perjudicar el resto de mis intereses. Y es verdad que tengo muchos, muchos amigos en el campo de la política, pero no serían tan tolerantes si en lugar de dedicarme al juego negociara con los narcóticos, a su entender el juego es algo así como el licor. Un vicio sin importancia. En cambio, opinan que las drogas son algo muy perjudicial para la gente. No, no proteste. Le estoy diciendo lo que piensan ellos, no mi opinión. El modo en que ese hombre se gane la vida es algo que no me incumbe. Lo único que le estoy diciendo es que ese negocio suyo es muy arriesgado. Todos los miembros de mi familia han vivido muy bien durante los últimos 10 años, sin peligro y sin daño alguno. No puedo permitirme el lujo de ponerlos a todos en la cuerda floja. El único signo visible de la decepción de Sollozo fue una rápida mirada alrededor de la habitación como si esperara a que Hagen o Sonia acudieran en su ayuda. ¿Es que le preocupa la seguridad de sus dos millones? Preguntó luego. No. Fue la fría respuesta del don. La familia Tataglia avalaría su inversión, insistió Sollozo. En ese momento Sonia Corleone cometió un imperdonable error de juicio y de forma. La familia Tataglia garantiza nuestra inversión sin compensación alguna por nuestra parte. Ante la enormidad del desliz, Hagen se echó a temblar. Vio que el don dirigía una mirada gélida a su hijo mayor, que aún sin saber por qué se estremeció. Los ojos de Sollozo brillaban ahora de satisfacción. Había descubierto una grieta en la fortaleza del don. Cuando el don habló, su tono era de... ...despedida. Los jóvenes son codiciosos y los de esta generación carecen de modales. Interrumpen a sus mayores y se meten donde no los llaman. Pero mis hijos han sido siempre mi debilidad y temo haberlos mirado en exceso. Ya se habrá dado cuenta. Signar Sollozo... Mi no es definitivo, no obstante, quiero que sepa que le deseo toda clase de aventuras en sus negocios que no interfieran en los míos. Siento haberle decepcionado. Sollozo hizo una leve reverencia. Estrelló la mano del don y se dejó que Hagen le acompañara hasta el coche que le guardaba afuera. Su rostro era impasible cuando se despidió de Hagen. De nuevo en el despacho. Cuando el don habló, su tono era de despedida. Los jóvenes son codiciosos y los de esta generación carecen de modales. Interrumpen a sus mayores y se meten donde no les llaman. Pero mis hijos han sido siempre mi debilidad y temo haberlos mimado en exceso. Ya se habrá dado cuenta. Signar Sollozo... Mi no es definitivo. Mi no es definitivo. No obstante, quiero que sepa que le deseo toda clase de aventuras en sus negocios. Que no interfieran en los míos. Siento haberle decepcionado. Sollozo hizo una leve reverencia. Destruyó la mano del don y dejó que Hagen la acompañara hasta el coche que le guardaba afuera. Su rostro era impasible cuando se despidió de Hagen. De nuevo en el despacho, don Corleone preguntó a Hagen. ¿Qué opinas de ese hombre? Es un verdadero siciliano. Contestó Hagen lacónico. El don movió pensativamente la cabeza. Luego se volvió hacia su hijo. Santino, nunca dejes que los que no pertenecen a la familia sepan lo que realmente piensas. Me parece que el sucio asunto que tienes con esa joven te ha reblandecido el cerebro. Déjate de amoríos y ocúpate de los negocios ahora. Apártate de mi vista. Hagen vio que el rostro de Sony expresaba sorpreso a primero ira. Y después pensó que tal vez había imaginado que su padre ignoraba lo que lucí. Y no era consciente del peligroso error que había cometido. Si eso era cierto, Hagen nunca había deseado ser el consigliere del santino Corleone, si ese llegara a ser don. Don Corleone esperó que su hijo saliera de la estancia. Luego se sentó en su sillón de cuero y pidió una copa. Hagen le sirvió un vaso de anisiete. El don lo miraba fijamente. Un vaso de anisiete. Dile a Luca Brassi que venga a verme, ordenó. Tres meses más tarde, estando Hagen en su oficina de la ciudad despachando rápidamente una serie de documentos ordinarios, pues quería terminar pronto ya que deseaba acompañar a su esposa y a los hijos a hacer algunas compras navideñas, fue interrumpido por una llamada telefónica a Erayoni Fontane, quien por el tono de voz parecía completamente feliz. Ya había terminado el rodaje de la película, sería un éxito. El regalo de Navidad que tenía preparado para el don haría que éste cayera de espaldas, pero de momento no podía ir a traerlo, pues aún faltaba ultimar algunos detalles en la película. Tendría que permanecer unos días en la costa oeste. Hagen trataba de ocultar su impaciencia. El encanto de Johnny nunca había hecho mella en él, pero las palabras de Johnny habían despertado su curiosidad. ¿Qué va a ser el regalo? No puedo decirlo, contestó Johnny en tono de broma. La sorpresa es un factor importante en los regalos. Hagen perdió todo interés por el asunto, y luego con toda cortesía se las arregló para colgar casi de inmediato. Casi de minutos más tarde, su secretario le dijo que Connie Corleone estaba al teléfono, y que quería hablar con él. Hagen suspiró. De soltera, Connie había sido encantadora, pero se había convertido en una verdadera lata. Se quejaba de su marido e incluso algunas veces se instalaba por dos o tres o cuatro días en casa de sus padres. Claro que Carlos Risi era una nulidad. Su suegro le había preocupado. Le procuró un negocio que, bien llevado, hubiera permitido al matrimonio vivir bien. Pero el negocio estaba derrumbándose y además Carlos bebía, iba con otras mujeres, jugaba y de vez en cuando pegaba a su esposa. Connie nada había dicho de sus padres y hermanos respecto a esto último, pero sí se lo había contado a Hagen. Ahora éste se preguntaba qué nuevas desgracias tendría que contarle. Pero Connie parecía haberse dejado arrastrar por el espíritu de la Navidad. Solo quería preguntar a Hagen qué podría regalar a su padre y a Sonny, a Fred y a Mike. El último regalo para su madre estaba ya decidido. Hagen le hizo unas sugerencias que ella se apresuró a rechazar de plano. Finalmente le dejó en paz. Cuando el teléfono volvió a sonar, Hagen metió todos los documentos en el cajón. Al yabla con ellos en marcharía y en paz. Pero ni siquiera le pasó por la cabeza la idea de no contestar al teléfono, cuando su secretario le dijo que era Michael Corleone. Cogió de buena gana el aro y calar. Mike siempre le había caído simpático. Tom, dijo Michael Corleone. Mañana iré con Kathy a la ciudad. Tengo algo muy importante que decir al viejo antes de Navidad. ¿Estará en casa mañana por la noche? Sí, contestó Hagen. ¿No saldrá a la ciudad hasta después de Navidad? ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Michael era tan reservado como su padre? No, dijo. Espero que no veamos por Navidad, pues todo el mundo estará en Long Beach. ¿No es así? ¿De acuerdo? Dijo Hagen. Satisfecho de que Mike no le hubiera entretenido hablando de tonterías. Pidió a su secretario que llamara a su esposa para decirle que llegaría a casa un poco tarde, aunque el tiempo para cenar, y salió del edificio. Se dirigía con paso rápido hacia Masis. Cuando de pronto notó que alguien andaba junto a él sorprendido, vio que era sollozo. Este le tomó del brazo y dijo en voz apenas audible. No se alarme. Solo deseo hablar con usted. Mientras sí había abierto la puerta del automóvil estacionado junto a la acera. Suba. Quiero hablarle. Le ordenó sollozo. Sin el menor asomo de confianza, Hagen subió al vehículo. Michael Corleone había mentido a Hagen. Estaba ya en New York y le había llamado desde el hotel Pennsylvania. Situado a menos de diez manzanas de distancia cuando el joven hubo colgado el auricular, Kai Adams se sacó el cigarro de la boca. Mike, he de reconocer que tienes carácter. Michael se sentó junto a ella en la cama. Todo lo he hecho por ti, cariño. Si hubiese dicho a mi familia que estábamos en la ciudad, habríamos tenido que ir con ellos. No hubiésemos perdido la cena y el teatro. Aparte de que habría sido imposible que durbieramos juntos, sin estar casados, mi padre no lo hubiera consentido. Abrazó a la muchacha y la besó. La boca de la muchacha era fresca. Mike suavemente le tendió junto a él y Kai cerró los ojos esperando que le hiciera el amor. El joven Corleone se sentía enormemente feliz. Había pasado los años de la guerra luchando en el Pacífico. Y en aquellas islas ensangrentadas había soñado muchas veces con una chica como Kai Adams. Con una belleza como la suya. Un cuerpo esbelto y bien torneado. Una piel blanca y suave. Un temperamento apasionado. Ella abrió los ojos y le besó. Estuvieron amándose hasta la hora de la cena. Después de cenar, pasearon un rato por delante de las iluminadas tiendas llenas de clientes. ¿Qué regalo te gustaría para Navidad? Le preguntó Michael de repente. El regalo que más me gustaría eres tú. Repuso ella, afletándose contra su cuerpo. ¿Crees que tu padre me aceptará? Es uno de los más importantes. ¿Me aceptarán los tuyos? No me preocupa en absoluto, concluyó Kai, encogiéndose de hombros. Incluso había pensado en cambiarme el nombre. Legalmente claro está, comentó Michael en tono reflexivo. Pero creo que si algo ocurriera, eso no serviría ni nada. ¿Estás segura de que quieres ser una Corleone? Había hecho la pregunta solo medio en broma, pero Kai con profundo convencimiento afirmó. Sí. Se afretaron el uno contra el otro. Había decidido casarse durante aquella semana navideña sin ceremonia alguna. Contando únicamente con el juez y dos testigos. Michael había insistido en que debía hablar de ello a su padre. Le había explicado que su padre no se opondría. Siempre que la boda no se hiciera en secreto, pero Kai tenía sus dudas. Ella no pensaba decírselo a sus padres hasta después de la ceremonia. Naturalmente supondría que estoy embarazada. Supondrán que estoy embarazada. Eso es lo que creen también mis padres, añadió Michael sonriendo. Lo que ninguno de los dos mencionó fue el hecho de que Michael tendría que cortar los estrechos lazos que le unían a su familia. Ambos sabían que dichos lazos habían comenzado ya a aflorarse. Y que sentían algo culpables por ello. Habían planteado que terminarían sus estudios y se verían únicamente durante los fines de semana y las vacaciones de verano. Serían muy felices. Después de cenar, fueron al teatro. La obra se titulaba Carrusel. Y era la historia sentimental de un ladrón gallardo y galante. El argumento los mantuvo con la sonrisa en los labios durante toda la representación. Cuando salieron del teatro, hacía mucho frío. Cuando estemos casados, me pegarás y me regalarás luego una estrella para que te perdone. Preguntó Kai, mi moza. Voy a ser profesor de matemáticas. Contestó Mike, riendo. ¿Quieres comer algo antes de volver al hotel? Kai hizo un gesto negativo a la vez que le dirigía una mirada cargada de intención. Michael se sentía admirado por el hecho de que la muchacha estuviera siempre dispuesta a hacer el amor. Se pararon en un momento y en la fría calle se besaron apasionadamente. Michael, sin embargo, tenía hambre por lo que decidió encargar que le subieran un par de bocadillos a la habitación en el vestíbulo del hotel. Michael dijo a Kai, Compra algunos periódicos y mientras voy a buscar la llave. Tuvo que esperar un rato en recepción. Pues aunque la guerra ya había terminado, el hotel andaba todavía a escasos de servicio. Cuando tuvo la llave en sus manos, Kai estaba aún en el puesto de periódicos. Tenía la vista fija en una de las páginas. Michael se acercó a ella. Kai le miró con los ojos llenos de lágrimas. —¡Oh, Mike! —exclamó sollozando. El joven tuvo el periódico. Lo primero que vio fue una fotografía de su padre caído en la calle, rodeado de un charco de sangre. Cerca de él se vía un hombre llorando. Era su hermano, Freddy. Michael Corleone sintió que un frío glacial se apoderaba de todo su cuerpo. No se sentía aflicción y temor, solo una rabia fría. Subía a la habitación. Ordenó a Kai. Pero tuvo que tomarla del brazo y acompañarla. Caminaban en silencio. Una vez en la habitación, Michael se sentó en la cama y abrió el periódico. Los titulares rezaban. Disparos contra Vito Corleone. Uno de los reyes del crimen había sido gravemente herido. Se le ha operado bajo fuerte escolta policíaca. Se mete un sangriento ajuste de cuentas entre bandas rivales. Michael sintió que las piernas se negaban a sostenerle. —No ha muerto. Esos cerdos no han podido con él —dijo Kai. Volver a leer el periódico, atentado ocurría a las cinco de la tarde. Eso significaba que mientras él había estado haciendo el amor, cenado y disfrutado de un divertido espectáculo, su padre había estado debatiéndose entre la vida y la muerte. Michael se sintió profundamente culpable. —¿Crees que debemos ir enseguida al hospital? —preguntó Kai. —Deja que llame primero a casa. —Los dos que habían disparado contra mi padre deben estar locos. Y ahora que saben que el viejo sigue con vida, seguramente estarán desesperados. ¿Quién sabe lo que va a ocurrir ahora? Los dos teléfonos de la mansión de Long Beach comunicaban contiguamente, por lo que Michael tuvo que esperar veinte minutos antes de conseguir línea. —¿Sí? —oyó Michael y reconoció la voz de Sonny. —Soy yo, Michael. —Dios mío, muchacho, nos tenías preocupado —dijo Sonny con voz que sonaba aliviada. —¿Dónde diablos te habías metido? —He enviado a buscarte al pueblo en el Caracides para ver qué es lo que te había ocurrido. —¿Cómo está nuestro padre? —preguntó Michael. —¿Él está mal herido? —Muy mal herido —respondió Sonny. —Ha recibido cinco disparos, pero es muy fuerte. Su voz revelaba el orgullo que le inspiraba a su padre. —Los médicos dicen que se salvará. —Oye, muchacho, estoy muy ocupado. —No puedo hablar. —¿Dónde estás ahora? —añadió. —En New York —respondió Michael. —Es que Tom no te dijo nada. —Han secuestrado a Tom —dijo Sonny bajando la voz. —Por eso estaba preocupado por ti. Su esposa está aquí. Ella no sabe nada y la policía tampoco. —No. —Prefiero que no sepan nada, desde luego. Los cerdos que han organizado esto deben estar completamente locos. —Ni una sola palabra, ¿eh? —De acuerdo —dijo Mike. —¿Sabes quién lo hizo? —Desde luego que lo sé. Y en cuanto intervenga Luke Abrasi puedes estar seguro de que habrá sangre. Todavía somos los más fuertes. Estaré aquí dentro de una hora. Tomaré un taxi —dijo Mike antes de colgar. Hacia más de tres horas que habían salido a los periódicos, la radio también había difundido la noticia. Era casi imposible que Luke Abrasi no estuviera enterado. Michael consideró reflexivamente el asunto. ¿Dónde estaba Luke Abrasi? Era lo mismo que se estaba preguntando Tom Hagen. Era lo mismo que preocupaba a Sonny Corleone allá en Long Beach. A las cinco menos cuarto de aquella tarde, Don Corleone había terminado de examinar los documentos que el director de su negocio de aceite de oliva le había entregado. Se puso la chaqueta y con los nudillos golpeó suavemente la cabeza de su hijo Freddy para que éste dejara de leer el periódico. Dí a Gato que tenga preparado el coche —le ordenó—, nos vamos a casa dentro de unos momentos. Tendré que hacerlo yo —gruñó Freddy. Pauli llamó esta mañana y dijo que volvía a estar muy resfriado. Durante breves instantes, Don Corleone se quedó pensativo. —Es la tercera vez en lo que va de este mes. Tal vez deberíamos sustituirlo por un hombre de salud más fuerte —díselo a Tom. Pauli es un buen muchacho. —Protestó Freddy. —Si dice que está enfermo, es que está enfermo. Y a mí no me importa ir a buscar el coche. Freddy abandonó la oficina desde la ventana. Don Corleone vio a su hijo cruzando la novena avenida. En dirección al lugar donde estaba aparcado el automóvil llamó a la oficina de Hagen. Pero no obtuvo respuesta. Luego telefonó en casa de Long Beach. Pero nadie descolgó el auricular irritado. Volvió junto a la ventana. Su automóvil estaba aparcado frente al edificio junto a la esquina. Freddy estaba apoyándose en el guardaparros. Con los brazos cruzados contemplando. A los transeúntes, don Corleone se puso la chaqueta. El director de la compañía le ayudó a enfundarse el abrigo y él le dio las gracias. Salió del despacho. En la calle, el débil sol invernal comenzaba a dejar paso a la sombra del crepúsculo. Freddy seguía apoyada en el potente buik. Cuando vio que su padre se acercaba, dio la vuelta al coche, abrió la portezuela y se sentó al volante. Ya casi junto al automóvil, don Corleone se detuvo y retrocedió hasta el puesto de fruta. Era un hábito que había adquirido hace algún tiempo. Le gustaban los amarillos, melocotones y la naranja de brillante colorido que perfectamente colocadas descansaban en caja de un color verde intenso. El profetario acudió a entenderle sin tocar la fruta. Don Corleone señaló las piezas que quería. En el frutero indicó que una de las frutas que había elegido estaba algo podrida. El don tomó con la mano izquierda la bolsa que el hombre le entregaba mientras que con la derecha le daba un billete de cinco dólares. Guardó el cambio y cuando se disponía a dar la vuelta para dirigirse al automóvil, dos hombres aparecieron por la esquina. Don Corleone comprendió de inmediato lo que iba a ocurrir. Los dos hombres vestían de negros. Vestían abrigos negros y sombreros del mismo color. Difícilmente podrían ser reconocidos. Evidentemente no había contado con la rápida reacción de don Corleone, quien tiró la bolsa de fruta y corrió hacia el automóvil. Con una agilidad impropia de su edad y corpulencia, al mismo tiempo se puso a gritar, ¡Fredo, Fredo! Fue entonces cuando los dos hombres abrieron fuego. La primera bala se alojó en la espalda de don Corleone, que a pesar de sentir el impacto, siguió corriendo hacia el coche. Los dos disparos siguientes le acertaron en las nalgas y lo derribaron en medio de la calle, mientras los dos hombres, cuidando de no resbalar a causa de la fruta, desparramada en el suelo, se dispusieron a rematar al herido. En aquel momento, quizás, no más de cinco segundos después de que don Corleone llamara a su hijo Federico Corleone, apareció fuera del automóvil y los pistoleros hicieron dos nuevos disparos contra el don. Una de las balas le dio en un brazo y la otra en la pierna derecha. Aunque esas heridas eran las menos graves, sangraban profusamente, por lo que alrededor del cuerpo caído no tardó en formarse un gran charco rojo. Para entonces el don había perdido ya el conocimiento. Freddy había oído el grito de su padre que le había llamado con el nombre de Fredo, como cuando era niño, e igualmente había oído a los dos primeros disparos. El miedo le impidió reaccionar hasta el punto de que, al salir del coche, aún no había sacado su arma. Los dos asesinos hubieran podido disparar fácilmente contra él, pero también ellos se dejaron dominar por el pánico. Debieron creer que el hijo estaba armado, y demás estaba transcurriendo ya demasiado tiempo. Desaparecieron por la esquina, dejando a Freddy solo en la calle con el ensangrentado cuerpo de su padre. Muchos de los que pasaban por la calle se habían ocultado en los portales o echado al suelo, mientras otros se habían reunido en pequeños grupos. Freddy aún no había sacado su pistola, parecía paralizado, miraba a su padre, que yacía boca abajo sobre el asfalto de la calle, rodeado de lo que parecía un lago de sangre. Freddy había sufrido un tremendo shock. La sangre volvió a ponerse en movimiento, y a alguien, al verlo allí de pie, aturdido, le hizo sentar en la acera. La muchedumbre había agrupado alrededor del cuerpo de Don Corleone, pero el círculo se deshizo tan pronto como apareció el primer coche de la policía detrás del vehículo policial. Seguía un automóvil con radio del Daily News. Antes de que el coche se detuviera, ya había asaltado un fotógrafo, que empezó a disparar con su cámara. Pocos momentos después llegó una ambulancia. El fotógrafo decidió luego su atención a Freddy Corleone, que estaba llorando a lágrima viva. Lo que resultaba más bien cómico, dadas las facciones de su cara con su gruesa nariz y carnosos labios. Los agentes se habían mezclado entre la multitud mientras seguían acudiendo. Los coches patrulla. Uno de los agentes se arrodilló junto a Freddy, y le hizo algunas preguntas, pero Freddy no estaba en condiciones de contestar. El detective metió la mano en la chaqueta de Freddy y de uno de los bolsillos sacó su cartera. Miró su tarjeta de identificación y llamó a uno de los compañeros con un ligero silbido. En cuestión de pocos segundos, Freddy fue separado de la muchedumbre de curiosos y se encontró rodeado de policías vestidos de paisano. El primer detective encontró la pistola de Freddy que llevaba en la sobaquera. Y se la guardó, luego llevaron al joven a un coche que no tenía distintivo alguno. El automóvil de Daily News siguió al primero. El fotógrafo, incansable, seguía fotografiándolo todo y a todos. Durante la medianoche que siguió al atentado contra su padre, Sonic Orleone, recibió cinco llamadas telefónicas. La primera procedía del policía, John Phillips, que figuraba en la nómina de la familia y que era uno de los que ocupaban el primer coche de policía de paisano. ¿Reconoce usted mi voz? Dijo en primer lugar. Sí, respondió Sonic, que acababa de despertarse en una breve siesta. Alguien acaba de disparar contra su padre, dijo Phillips, sin preámbulo alguno. Hace quince minutos sigue con vida, pero está muy mal herido. ¿Lo han llevado al hospital francés? A su hermano Freddy se lo han llevado a la comisaría del distrito de Chelsea. Cuando salga será mejor que lo vea un médico. Ahora me voy al hospital, pues quiero estar presente en el interrogatorio de su padre. Si es que puede hablar, le mantendré informado. Desde el otro lado de la mesa, Sandra, la esposa de Sonny, vio que su marido enrojecía y sus ojos despendían chispas. ¿Qué ocurre? Preguntó. Sonny le impuso silencio con un gesto y le volvió la espalda. ¿Está usted seguro de que vive? Dijo prosiguiendo la conversación telefónica. ¿Sí? Desde luego. Ha perdido mucha sangre, pero creo que no está tan mal como parece. Fue la respuesta del policía. Gracias. Venga a casa mañana por la mañana. A las ocho en punto. Se ha ganado usted un billete de mil dólares. Sonny colgó el auricular. Se dijo que debía mantener la calma a toda costa. Sabía que la ira era su mayor debilidad y sabía también que en esos momentos la ira podía ser fatal. Lo primero era localizar a Tom Hagen. Pero antes de que tuviera tiempo de descolgar el teléfono, ese sonó. La llamada procedía del corredor de apuestos autorizado por la familia para operar en el distrito de la oficina del don. Llamaba para informar que el don había sido asesinado en la calle. Después de hacer algunas preguntas, Sonny desechó la información como inexacta, ya que resultó que el apostador no había visto el cuerpo del don. Los informes de Phillips eran evidentemente más fiables. El teléfono volvió a sonar casi inmediatamente. Era un periodista del Daily News. Tampoco como el reportero se hubo identificado, Sonny Corleone colgó. Marcó el número del domicilio de Hagen y preguntó a la esposa. ¿Ha llegado ya Tom? La respuesta fue negativa. Y si bien la mujer le dijo que seguramente no tardaría más de 20 minutos, pues le esperaba para la cena. Dígale que me llame, concluyó Sonny. Trató de adivinar lo que había ocurrido e intentó imaginar cómo hubiera reaccionado su padre. De hallarse en su lugar, había sabido inmediatamente que el atentado era obra de sollozo. Pero también estaba seguro de que éste nunca se hubiera atrevido a eliminar a un hombre tan poderoso como el don. A menos que contratara. A menos que contara. Con el respaldo de gente muy poderosa. El teléfono sonó por cuarta vez, interrumpiendo sus cabelaciones. La voz del otro lado del hilo era muy suave. Muy amable. Santino Corleone. Sí, soy yo.